Y en Lima, los servicios de emergencia atendieron con normalidad en los principales hospitales. Durante un breve recorrido, sin embargo, se pudo corroborar que las carpas de consulta externa atendieron durante la mañana, más no en la tarde. En un recorrido realizado por los diferentes hospitales de Lima, se pudo comprobar que la atención en los servicios esenciales de salud, como emergencia, cuidados intensivos y cuidados intermedios, se desarrolló con normalidad durante el primer día de huelga indefinida convocada por la Federación Médica Peruana. ¿De emergencia ahorita? ¿Lo le van a atender? Sí, me ha dicho que ahorita están esperando solamente un análisis de sangre. Porque mi papá se enuce, está bien delicado. ¿Cuál es el problema? ¿El mío? Sí, mi papá no hay ningún problema, está atendiendo muy bien. Por otro lado, pese al anuncio de dirigentes del gremio médico de instalar carpas para la atención al público durante todo el día, en los hospitales Arzobispo Loaiza, Santa Rosa y el Instituto de Salud del Niño, la atención se realizó hasta las 2 de la tarde. Están atendiendo en emergencia también, hasta las 2 de la tarde en atendido. No, ya se llevaron ya, hasta una hora, una hora, una hora que raro. Recordemos que los médicos demandan un sistema de salud único, el pago de una asignación especial para los galenos que laboran en provincias y el nombramiento de los profesionales del sector, así como la renuncia del ministro de Salud.